Ahora cambiamos radicalmente de información, nos vamos hasta el sur del país porque cada vez estamos más cerca de los carnavales en Carnacenos y participamos en una sesión de fotos bastante peculiar, Fernanda. Así mismo, el Club 22 de Septiembre ya se alista en este sentido y con esta información nos vamos al sur del país. Continúo mostrándote lo mejor del carnaval en Carnacenos, en esta ocasión vamos a acompañar a la reina del Club 22 de Septiembre en una sesión de fotos muy pero muy linda e interesante, además de otras figuras también. Acompáñame y veremos con qué nos encontramos. Estoy en compañía de la hermosa reina del Club 22 de Septiembre, la señorita Gabriela Zarza. Gaby, ¿cómo estás? ¿Disfrutando ya del año de tu reinado? Claro que sí, ya empezando a palpitar lo que van a ser los carnavales y ya, como dijiste, disfrutando de toda esta hermosa época que nos toca vivir a todas. Y la verdad que ni bien terminó el carnaval pasado, todos ya empezaron a movilizarse como nosotros decimos, pero lo que es la preparación física y demás empezó en abril, mayo, por ahí ya, aunque no crean es así, para llegar bien como queremos a lo que es la época de carnaval, ¿verdad? Eso es lo que nosotras siempre recalcamos, que tenemos una vida fuera de ese zambódromo y es así. Yo estoy estudiando Derecho y eso me lleva bastante tiempo, ¿verdad? Pero así como dijiste, también bailo todo el año, soy profesora de danza también ya y con todo esto empecé a acomodarme, pero se puede con todo. Estoy muy agradecida por las oportunidades que ya se me están dando. Para mí es todo muy nuevo, yo no soy muy de estas cosas, ¿verdad? Solo el carnaval no era lo mío, pero les estoy poniendo, disfrutando como dijiste de todo y cualquier cosita que hago disfruto, entonces también ya agradecida por eso. Yo tengo un equipo maravilloso que está detrás mío, empezando primero por mi familia, ¿verdad? Obvio que mamá se encarga a lo mejor de cada mínimo detalle, que a lo mejor nosotras no vemos. Y por supuesto está Elena, George detrás mío, está Simón, está Mariela, están todos ahí arriba mío viendo y ultimando todos los detalles ya para lo que va a ser los carnavales, ¿verdad? Este año nos estamos caracterizando por cada año superarnos más, ¿verdad? Este año no va a ser la excepción, como dijiste. La alegoría del 22 sería la diosa azteca del amor, yo soy la diosa. Pero sí tenemos bastante sorpresa, a lo mejor muchas cosas nuevas, muchas cosas grandes y hasta ahí podemos decir, y después que venga la gente y que conozca de por sí al club. Sí, ya estamos con todo de nuevo para este año. La bastonera comparsa de este año hay que darle con todo para poder entrar fuerte, como se dice, ¿verdad? Y estamos en eso, estamos ensayando ya, estamos ya con todo para poder llegar bien. Este año me mudé a la capital para estudiar, para seguir formándome universitariamente, ¿verdad? Estoy estudiando diseño de vestuario, o sea, diseño de moda. Y este año, ahora ya estoy un poquitito de vacaciones, ¿verdad? Todavía me faltan rendir algunas cositas, o sea que voy a estar viajando todavía, pero ya vine para poder ensayar. Ya hay bastante presión, ya estamos a full, ya los ensayos ya son matadores para poder adquirir el estado que se necesita, ¿verdad? Ya estamos full con la profe, con la profe Rosana. De esta forma te llevamos toda la primicia del carnaval en Carnaceno. Hoy compartimos con dos hermosas figuras del Club 22 de Septiembre. Viviana Acuña, bastonera de comparsa, y la flamante reina del Club Gabriela Zarza. Mira lo que son estas bellezas. De esto vas a poder disfrutar en el carnaval en Carnaceno 2019, gracias al SNT y Sur TV.